En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El presidente de la transnacional Kansas City, José Sosaya, reconoció en Michoacán que el robo a granos y chatarra al ferrocarril genera pérdidas millonarias a los empresarios, sin embargo, no quiso dar más detalles. El robo de grano, a veces el robo de chatarra, son temas que se dan en el día con día. El robo de grano ha sido una parte más hacia el centro del país, que por obvias razones es donde más se mueve el grano. En visita a Lázaro Cárdenas, José Sosaya dijo que la movilidad de mercancías en el puerto michoacano se ha incrementado en promedio 10% al año. En general estamos hablando cerca de un 10% en general, pero varía muchísimo con algunos sectores como el automotriz, por ejemplo, que se puede haber incrementado 20 o 30% y otros que tienes un incremento muy bajo. En el marco de la supervisión a la obra de la primera terminal portuaria automatizada de México, Sosaya dijo que hoy el país es más atractivo para la inversión. Los movimientos de mercancías en México se está colocando como un país muy atractivo para la inversión extranjera. El directivo del consorcio estadounidense que genera en México 4.000 empleos y mueve el 60% de la mercancía que llega al puerto michoacano, suprayó que las medidas de seguridad que ha implementado Kansas City tienen solo un 0.2% de incidencias. Para Guasar TV, Sandra Saenz.